Que mientras esté vivo, hay que celebrar, no importa el motivo Por eso de gusto, brindo por las damas y por los amigos Así como Don Davido, nunca he tenido razones He sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte y al perder la vida, no hay devoluciones ¡Ea! Cabrón y vago, ¡sí señor! ¡Y arriba Colima! Pero que tanto es tantito, una coluca de vino Un sincero abrazo, para mis amigos Cuando no hay dinero, y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades, de mendigar amistades Vale el corazón, no las cantidades Y arriba y abajo, yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se dividen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Y hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo ¡Sí señor! ¡Ahí está!